En esta ocasión les voy a presentar parte de algunas piezas que encontré en una cacería. Aquí les estoy presentando, parece una tres window, viene con su base metálica, toda metálica, en un color azul celeste con vivos blancos, más bien plateados, una hermosa pieza para la colección. Aquí en esta pieza es una pieza que está repintada, se ve que la quisieron customizar y la pintaron, dice que es un contact que está bastante pintado, mal pintado, se ve que lo pintaron con Sharpie, pero pues está bien para despintarlo y darle una pintadita para que quede de otro color más bonito. Aquí tenemos una camioneta Chevrolet, también con base metálica, es en balacia, también de marca Hot Wheels, en color dorado, toda sucia porque pues hay que darle todavía su limpiadita, está recién sacada de la bolsa de donde venía. Aquí está otra camionetita también, igual toda pintada, también esta base también metálica, toda metálica, también de malacia. Originalmente se veía que era roja, pero la quisieron pintar de negro con Sharpie tal vez, hay que darle su arregladita. Otra camionetita más. También es una customizer de Z3500 o 3500, más de en China. También igual está en pésimas condiciones, pero pues vamos a darle su manita de gano, su manita de gato para que quede más o menos pintada así como quedó esta, que esta ya también venía en ese tipo de estado y la pinté. Esa es de Maisto, pero quedó muy bonita. Aquí tenemos otro metal metal, más de inmalacia también. Igual ese es un Corvette, que también su colorcito ya está un poco lastimado, está lastimado, tiene tantito rackeado por acá, de este lado, ya no se ve si es blanco o es color crema. Otra camionetita más. Esta vez de la marca Matchbox, China, también muy bonita, esa está en mejor estado. Por aquí tenemos otra carcachita, Madeline Malasia, dice aquí que en su base que es del 78, pero pues por las llantas no parece ser que sea de ese año. También está un poquito, yo creo, un poquito catedrita por la edad que tiene, llantas blancas, metal metal. Por aquí tenemos otro también, también Madeline Malasia, que dice de Strange Peoples. También bonito, pero también sucio porque pues apenas rescatado. Una basecita como para jalar ya barcos o lanchitas. También está la basecita. Por aquí tenemos un Ferrari, un Ferrari que nos encontramos también. Ferrari gemelos. También un poquito dobladones. Están un poquito catedrotes, pero pues todos metal metal, bien pesaditos, muy bonitos para la colección. Aquí tenemos otra camionetita. Esa es de la Champion. Perfecto estado, muy bonitos tampos. Es el Channel Look, número 38, con bastantes tampos, muy bonita la camionetita. Estas sí están en buen estado todavía. Aquí tenemos otra camionetita también, que también es de la Action. También con llantas con logotipo. Es de Papa Jones. También muy bonita. Estas sí están en perfecto estado todavía. Por aquí tenemos otra que dice Red Ballet. Esta es de Matchbox. Esa también está en perfecto estado todavía. Por aquí tenemos otra carcachita, que es más de Malasia, una 40 Ford. Esa también tiene todavía bonita su pintura. Está completa, está en buen estado. Por aquí tenemos un camioncito de bomberos. Esta es Malen, Tailandia. Esta es, dice número, un viejo número 5.5. Dice Horn number 5 to 5, Malen, Tailandia. También muy buen estado, muy bonito. Un bonita. 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 Una buena limpieza. Este es un predador de Hot Wheels. madrid malasia también es decir les falta una buena un buen rescate de cristales negros no se ve que tenga interiores tal vez por eso tiene los espejos todavía del mismo material de la parte de abajo por aquí tenemos otro dice turbocoupet madrid macau de un tebir turbocoupet de mashbox del 87 es nada más hace falta limpiarlo porque tiene bonito color todavía no se ve que esté raspado aquí tenemos otro hot wheel de un base 77 de hong kong ese sí se ve que ya tiene más tiempo tienen sus llantas doraditas les falta también pintura porque también está bastante lastimado pero se ve que en su tiempo era un hermoso carro otro esta también es de la champions se me hace entonces de nascar hermosos carritos eso me gusta mucho coleccionarlos también vienen con muchos tampos muy bonitos muy bonitos colores con los números impresos con el a veces vienen con la parte de los patrocinadores vienen quién es lo que los ha conducido y todo eso están muy bonitos y en particular me gustan mucho este tipo de carros ya tengo por ahí algunos cuantos por aquí tenemos otra camioneta también de hot wheel dicen es metal metal también le faltan los cristales o tal vez no los traía no sé tal vez no sé no sé no sé nota que trajera cristales pero es una que no tiene no tiene no tiene cristales adentro no tiene interiores no sé si así venía o qué es lo que pasó investigaremos después por aquí tenemos este carrito ccm country de club muskul de 2006 también ese sí está en perfecto estado todo está muy bonito por aquí tenemos otro speedy hecha en malasia también dice que del 85 es decir ya está sucio un poquito sucio está falta limpiarlo y ya los dos los tampos ya no se le ven tanto ya le falta la pintura de los tampos pero pues por la edad que tiene está muy bonito todavía por aquí tenemos otro que también está con falta de pintura y este también dice que es del 93 más de en china aquí tenemos otro también que también es del de la champion igual con muchos tampos número 16 primer star rayitas rojas y blancas todo en azul esos carritos son muy hermosos por aquí tenemos otro también de la racing igual a este se le se le abre su cofre tiene ya se tiene llantas llantas de de goma se tiene llantitas de goma no sé si si algunos salieron de esos de llantas de goma si otros salieron con con llantas normales porque tiene llantas delgaditas pero son de goma por aquí tenemos otro especie de de jeep dice modern militar de militar con dorado también tiene sus bonitas llantas aunque ya están un poquito dobladas pero nada que no se puede arreglar y que también no lo tenía en la colección y ya se viene a unir por aquí tenemos otro de cartón de cartón ese también es de la champion viene con el emblema del jerry y el tony jerry por ahí en color blanco con su número 29 muy hermoso aquí así mismo me encontré esos micro machines que viene el cabriolet tiene carne en guía un microbus un microbus el vitor y el vitor convertible como eso dice dice número 10 Volkswagen son 5 Volkswagen es de 1995 levi-gabotones todos los derechos reservados dice micro machines con los logos de Ferrari y Chevrolet que son que también me imagino que sacaron algunos de ese tipo son pequeñísimos estos carritos pero también muy bonitos y por ahí mismo me encontré este paquetito de dos que se supone que era de las tiendas Toy no tiene de cuando es nada pero pues por el simple hecho de que traiga por aquí al Red Baron ya es es bueno viene así viene así en ese cartón voy a tener que abrirlo para checarlo porque como quiera el cartón no no trae todo el empaque completo permítame un segundo vamos a abrirlo tiene este que dice que dice Madinchina del 91 Mattel Int que es base metal metal y el famoso Red Baron que también es es vintage o sea que es una reedición pero no deja de estar hermoso con sus llantas Red Line por aquí me encontré también esta de Pepsi esta realmente es es una marca que dice Daycast Daycast Special no sé qué marca sea realmente pero me gustó porque los emblemas de la Pepsi trae una camioneta y trae un carrito también me gusta mucho coleccionar este tipo de de promocionales y esta hermosura de Johnny Light edición especial dice Magmas esta es una escala un poquito mayor 970 al Usher Johnny Light Special es una escala más grande pero el carrito está precioso dice Playa y Matis producto exclusivo raro límite raro límite magna no sea este realmente pero es una edición especial fue pintado y detalles y detallado superior calidad más valor mayor valor esto está hermoso aunque sea un poquito de mayor tamaño según la dirección se supone que aquí venía en esta misma venía en este tipo de ediciones venía un 68 Chevy Camaro un 71 por Mustang un 71 por March 1 y un 351 un 72 Shaljanger un 71 Plymouth un Mundial Drag un Johnny Light Special que es este que tengo acá y un trántula que no que no este que ahorita nada más encontré este espero encontrar después los demás y pues es todo lo que encontré por el momento una muy buena cacería esta es una de mis piezas favoritas con esta ya es por ahí como la séptima la octava que tengo aunque la mayoría son de ediciones del 79 y esta es ya una reedición pero es uno de los castings que más me gustan y por ahí trato de conseguirlos bueno amigos espero que les haya gustado este video espero que lo vean y le den un like por ahí y por ahí les enseño otra piecita que acabo de pintar también desarmé por ahí este no está todavía terminado le faltan las llantas le falta ponerle algunos detallitos pero estábamos probando pinturas y encontré una pinturita por ahí que pues no salió tan roja como yo quería pero se ve muy bonita de todos modos por ahí estamos tratando de usar nuevas pinturas para detallar este tipo de carritos a ver qué tal nos quedan este es un carrito chinito también que por ahí tenía y lo rescate porque también igual venía como venía como este todo pintado y todo raspado y todo le quité toda la pintura y falta detallarlo falta pintarme en la parte de abajo para que agarre un para que se vea mucho mejor porque así no se ve todavía muy bien también este usando nuevas pinturas probando nuevas pinturas tratando de ensayar con esos carritos a ver qué tal le falta todavía detallarlo le faltan pintarle un poquito más aquí que apenas empecé a detallarlo y todo eso me falta ponerlo más bonito porque ahorita todavía falta terminarlo lo tengo desarmado inclusive bueno espero mis amigos que este video les haya gustado no se olviden de ponerle un like y suscribirse espero tenerlos un día más conmigo tengan un excelente día bye